hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy quiero mostrarles esta bella flor con esta puntada petatillo con hebra doble comenzamos empezaremos por la parte del medio del pétalo un pellizquito y vamos a hacer cinco líneas en el pétalo así luego pasaremos de este lado igual haciendo las otras dos líneas que faltan para que sean cinco líneas y así terminar el primer paso que tenemos de cinco a seis líneas dependiendo del tamaño del pétalo vamos a poner en una esquina a clavar la aguja y vamos a inclinar nuestra hebra doble para empezar a hacer el pétalo ya saben cómo es el pétalo arriba abajo arriba abajo arriba abajo jalamos y así de lado comenzamos así metemos la aguja la sacamos por abajo y de nuevo vamos a terminar primero esta parte cita de aquí para no dejar sin bordar y de nuevo subimos bajamos subimos bajamos y listo ya tenemos esta parte cita de acá debajo del pétalo y de nuevo y de nuevo jalamos no muy fuerte y de nuevo separamos un poquito y de nuevo empezamos a hacerla de lado abajo abajo arriba arriba abajo abajo y así vamos poco a poco terminando el pétalo dejamos un espacio y de nuevo hacemos lo mismo abajo arriba abajo arriba abajo y así ir terminando poco a poco hasta acá arriba nuestro pétalo con esta puntada ya que terminamos de hacer el pétalo con la puntada inclinada vamos a hacer el contorno con el color uva en puntada en puntada cadena así es como vamos a terminar todo el contorno de la florecita del pétalo el contorno poco a poco hasta terminar todo alrededor y así es como nos queda ya la puntada en estas florecitas que todavía nos falta por terminar el contorno este lindo borreguito quiero que vean y si les gustó los invito a que se suscriban a mi canal que le den me gusta y los invito a que me visiten en el instagram lupe martínez y los espero en el siguiente vídeo hasta pronto